Música Así se ejecutó a las 6 y 15 minutos de la mañana del sábado el allanamiento contra el Centro de Investigaciones de la Comunicación 5 con un despliegue de más de 40 policías que acordonaron un perímetro mayor de 200 metros que denominaron la escena del crimen. La irrupción de la Fiscalía para secuestrar la información contable de 5 en los últimos 5 años se basó en una orden de la juez Segundo Distrito de lo Penal, María Concepción Ugarte. La justificación era investigar operaciones irregulares e inusuales con fondos provenientes del exterior, pero 5 insiste en que las supuestas actividades ilícitas no constituyen un delito tipificado en el Código Penal y que por lo tanto la acción carece de legalidad. La orden de allanamiento contra 5 se intentó ejecutar el viernes por la tarde, pero enfrentó una fuerte resistencia de parte del equipo de trabajo de 5 y de otras instituciones que laboran en el mismo local. Contó además con la solidaridad de los ciudadanos. Aquí nuevamente vemos situaciones que yo las viví cuando era estudiante en la época de Somoza. Desafortunadamente me recuerda a esas épocas, estar viendo lo que estoy observando en este momento. Estamos volviendo al tiempo del somocismo, pues, y vamos a ver qué se puede hacer, pues, evitar este arbitraje. Ahora no es el lugar, pero no podemos aceptar una orden judicial ilegal. Al objetar la orden judicial, el periodista Carlos Fernando Chamorro, presidente de 5, leyó un escrito que ese mismo día había presentado ante la Fiscalía. Tomando en cuenta que la supuesta denuncia se sustenta en un tipo penal inexistente y que las preguntas que me hicieron en mi primera comparecencia no atañen a delitos, se debe aplicar lo que señala el artículo 224 del Código Procesal Penal, que dice desestimación de la denuncia. Y dice así, si el hecho denunciado no constituye delito o falta, o es absurdo o manifiestamente falso, el Ministerio Público desestimará la denuncia. La Constitución ordena que el principio de legalidad y el debido proceso deben regir todos los procesos y este no puede ser la excepción. Por tal razón es de derecho que la única resolución que corresponde es desestimar la supuesta denuncia porque la misma no se corresponde a ningún tipo penal, que es la función que según la ley y la Constitución le corresponde investigar al Ministerio Público. ¡Y el respeto de los derechos humanos! ¡Sí! ¡Muerte la dictadura! ¡Muerte la dictadura! Al cumplirse el término legal de las seis de la tarde, la Fiscalía desistió del allanamiento. Así se abrió un compás de espera de 12 horas, marcado por las amenazas de violencia que lanzaban los medios de comunicación oficialistas. Mientras tanto, en las oficinas del Movimiento Autónomo de Mujeres, la Fiscalía ejecutaba la orden de allanamiento. La Constitución, en el artículo 34, inciso 11, dice que debe aparecer en cualquier proceso explícito cuál es el delito por el que se acusa. Aquí no hay, o sea, y si no hay delito, no hay proceso. Después del acto de fuerza en la mañana del sábado, derribando la puerta de 5, el allanamiento se llevó a cabo de manera profesional. No hubo más incidentes. Dos oficiales de la Fiscalía, al servicio del fiscal auxiliar Douglas Vargas, iniciaron la incautación de documentos. Y aunque el mandato era estricto de limitarse a documentos de tipo contable, también incautaron documentos de carácter privado y computadoras de trabajo, que no contienen información contable, sino otra clase de documentos de 5 e información privada. ¿Qué delito investigaban los agentes de la Fiscalía en 5? Nunca lo dieron a conocer. La excusa oficial de esta acusación radica en unos convenios realizados entre 5, el Fondo Común para la Gobernabilidad y el Movimiento Autónomo de Mujeres, con el fin de promover los derechos de las mujeres y su plena ciudadanía. El fondo es público, legal y plenamente conocido a través de sus convocatorias, incluso durante el actual gobierno. Sin embargo, fue satanizado hace dos meses por la vocera oficial del gobierno que los califica como fondos satánicos y fondos del mal. Así empezó la campaña de difamación y el acoso oficial, con supuesto lavado de dinero. Pero nunca la Fiscalía oficializó la acusación, y todo indica que ahora está a la búsqueda de fabricar supuestos delitos políticos. El allanamiento empezó a las 6 de la mañana y culminó a las 9 y 20 minutos de la noche, incluso tres más que las 12 reglamentarias. Al principio eran solamente dos oficiales de la Fiscalía las que buscaban y requisaban documentos en la oficina de 5. Pero luego solicitaron refuerzos y llegaron otros seis oficiales. Y al final del día, hasta los agentes policiales de la Dirección de Auxilio Judicial se dedicaron a inventariar los documentos incautados. A eso de las 9 de la noche, al levantar el acta de la incautación, se contabilizaron más de 15.000 folios. Se llevaron todos los libros y la actividad contable de los programas ejecutados por 5 en los últimos 5 años, sin dejar una sola fotocopia, además de las 5 computadoras. Si antes de este allanamiento ilegal ya estábamos en la indefensión frente a un ministerio público que abusa del poder por razones políticas y no vamos a recurrir a una Corte Suprema de Justicia que carece de credibilidad en este país, el día de hoy esa indefensión se convierte en un estado completo de desamparo. Porque esos 15.000 folios que se ha llevado esta noche la Fiscalía de esta oficina se convierten a partir de este momento en un instrumento sobre el cual nosotros no tenemos absolutamente ningún control y ellos pueden utilizarlo completamente para establecer el caso jurídico que no tiene la Fiscalía en nuestra contra para establecer las represalias políticas que ya han sido dictadas por la persona que detenta el poder en este país. El abogado de 5, el doctor Buanerges Ojeda, explicó cuáles son las consecuencias legales de esta incautación. Conforme el artículo 215 del CPP y el artículo 26 de la Constitución, no pueden servir como prueba y se convierten en prueba prohibida en proceso porque la orden es ilegal. Más aún porque en el caso de los 5 equipos de computadora ocupados, no se revisó la documentación que contiene, por lo que no existe garantía del contenido de los documentos o archivos informáticos. Pero más allá de las implicaciones legales de una acusación judicial contra 5 o sus directivos, las repercusiones de este atropello oficial amenazan el derecho de asociación y la libertad de expresión en el país. Este gobierno ya empezó a dar los pasos para ilegalizar a la sociedad civil, para fabricar delitos políticos. Y los delitos políticos solo los establecen las dictaduras o los regímenes fascistas. Y eso es lo que está haciendo hoy el gobierno de Daniel Ortega, ilegalizando a la sociedad civil, criminalizando el derecho de asociación y criminalizando la libertad de expresión en este país. Esas son las responsabilidades que nosotros le atribuimos al señor Ortega que mal gobierna este país.